Ahora el carcano tiene... Mira, voy a ver si se puede quitar. Mira, el carcano tiene mira ahora. ¿Que? Ehh... No me deja... ¿Es posible que se me hayan burgeado? No, esto sí que me deja. Mira, no me deja hablar con el señor de... Me dejaré ir a la mina de aquí. No, le he hablado sobre la mirilla. Le he dicho en plan, oye, esto tal. Y me dice, en teoría siempre lo tuvo el carcano. Digo, no. Vamos a ver, en el juego base sí, pero en el servidor no había ninguna con mira. ¿No ves? Tampoco me deja a minar aquí. Voy a reiniciar, a ver si es que se me ha bugueado o algo, tío. A ver. Bueno, la travesía que va a tener Henry hoy va a ser graciosa, ¿vale? ¿Sabes por qué, Septi? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Voy a mandar un audio a una persona. Y vais a entender por qué. Vía, ¿sabes algo gracioso? ¿Te acuerdas que ayer me domaste a la yegua? ¿No? Bien. A que no sabes quién... Es que en teoría sí me devolvió la yegua, ahora que lo pienso. Sí, yo creo que se me ha bugueado muerte esto, ¿eh? Yo creo que se me ha bugueado a muerte esto. Muy bien. es una desgracia humana 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 ¡Gracias! 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 Un segundito Un segundito ¡Vale, gente! ¡Gente! ¡Gente! ¡A BEMUS ROLL! ¡A BEMUS ROLL! Voy a esperar aquí ¡A BEMUS ROLL! 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 No me des No, no, no No, no, no me quedan Pa' pescar, ¿verdad? Le puedo dar el viaje de mi vida, eso sí, pero... Pero creo que poco más Pero aunque se fumo un cigarrito, pues... Eso la gano No, no, no No, no, no No, no, no Va a ir ahí adelante No Ah, qué asco Ahí fue gente Se rolía Ha tenido un timing Porque nosotros ya nos íbamos En fuerza me vengo hambre Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una gran duda Coméntame Solo me tira de CPU ¿A qué te refieres? Que... Que por lo que sea No te pilla la gráfica ¿Qué procesador tienes? No te pilla la gráfica P A lo que me quiero referir A lo que me quiero referir Es que a lo mejor se te Se te raya porque a lo mejor El procesador tiene gráficos integrados No O sea que Literalmente no te abre Porque No te detecta la gráfica El juego Porque si no te tira Me gustaría ayudarte Pero es que No llego a entender Si alguien del chat Entiende el problema Yo es que ahora mismo no Pues no lo sé A ver Mi CPU La pobre No el Red Dead Redemption 2 ¿Vale? Ese tira mucho menos Pero el Red Dead Está tirando el CS Está tirando el CS